¡Hola chicos! ¿Todo bien? Estamos aquí para un nuevo video y hoy les traigo a conocer el museo de River Plate. Estoy con mi prima Milena, ya la conocen. Y nada, las entradas del museo Mastur para residentes argentinos sale 500 pesos y para extranjeros sale 660. Y nada, espero que les guste. ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1901 es el año, nos nacieron en un sector que se llama Darsena Sur, que es un lugar donde había la carbonería, la carbonería Wills. De ahí sufren dos equipos, uno se llamó Santa Rosa y el otro se llamó La Rosales. Estos son los equipos que después por el tiempo van a unirse y formar lo que hoy conocemos como River. Hay que tener en cuenta eso sí, que en el momento del que estamos hablando todavía no había ocurrido esto. Recién se estaba gestando la idea de estos dos equipos, recién se estaba gestando la idea de abrir estos dos equipos. Y ahí fue un muchacho que estaba gestando, ahí es cuando un muchacho conoce este nombre, lo propone para el equipo que recién se formaba y así nace entonces el día 25 de mayo de 1901, el club Atlético de la ley que todos conocemos, es un sitio de historia donde hemos tenido muchos mil documentos, hemos pasado también muchas dificultades, sobre todo las dificultades que usamos muy depredadamente. O sea, lo que hoy conocemos como Cibori, tenía forma débil el estadio, entonces se lo conocía como la de Raducan. Esto fue así hasta 1958 en ese año, se vende el programa que llama Cibori a los Surendos de Italia, se genera un ingreso que el club utiliza para construir los dos primeros niveles que son media y baja. Faltan 20 años más para completar el estadio, esto ocurre en 1978, como todos saben, Argentina sede del Mundial de Fútbol. Nuestra selección por primera vez en su historia campeón del mundo en una final que se juega acá mismo con Holanda. Para esa época se genera la última bandeja que es Cibori Alta y queda allá en el estadio, como lo vemos hoy, con 70.000 localidades hoy día, siendo estadio mundialista. Para ubicarnos un poquito en sectores, nosotros estamos en Centenario Media, sobre nosotros está la única platea visitante en este momento que se usa, nosotros no somos otra visitante en partidos nacionales. Nosotros, como les decía, Centenario Media, a la izquierda, las tres bandejas que pertenecen a la Tribuna General Belgrano. En la parte alta está el sector de televisión, en la parte media el sector de radio. A la derecha tenemos a la otra, la tele que nos queda, que es la Tribuna General San Martín, que en el sector medio tiene la parte de palos. Ahora... Ahora... Se dividen según los impuestos de los postuarios, a la derecha, vestuario local, a la izquierda, vestuario visitante y vestuario de árbitros. Las copas y trofeos que ven acá, pertenecen a las más de 60 y se quedan en el curso de los 60 tipos de deportes. Estos son sus frutos, reiterando que acá no están las copas de fútbol de primera división, los que todavía no las vieron, lo pueden hacer cuando vuelvan al museo, la planta antes de todas. Ahora me acompañan, por favor, por acá. Gracias. 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 Bye. Y bueno, es eso. Un beso y hasta el próximo video. Bye.